una crema con sólo dos ingredientes piel es envejecida cara y manos hidratante y regeneradora sean todos bienvenidos a remedios caseros siglo 21 les invito a suscribirse al canal y compartir este vídeo en este vídeo le vamos a hacer una crema con sólo dos ingredientes es una crema hidratante para rejuvenecer la piel si usted tiene piel reseca piel arrugada o piel envejecida entonces vea este vídeo para que aprenda a hacer esta crema completamente hidratante y regeneradora vamos a hablarle un poquito acerca del plátano ovineo maduro el plátano tiene muchos antioxidantes esto te ayuda a que la piel se renueve por otros lados el aceite de oliva es uno de los mejores hidratante para la piel estos dos ingredientes unidos hacen maravilla de la piel la piel reseca la hidrata con facilidad esta mezcla ayuda a remover las manchas sean de las manos cuello o de la cara esta mezcla de plátano y aceite de oliva te ayudará a rejuvenecer la piel y con más facilidad que muchas crema que son absolutamente cara y con pocos resultados lo mejor de este remedio es que no tiene que gastar una fortuna los ingredientes son fáciles de conseguir como está mirando un plátano maduro una vamos a usar también es solamente una cuchara de aceite de oliva no se olvide de compartir este vídeo si no estás suscrito en el canal suscríbase active todas las notificaciones para que cada día le llegue un nuevo vídeos subimos vídeos todos los días de la semana vámonos a hacer la preparación de inmediato vamos solamente a usar una solo plátano que esté bien bien maduro para que esté bien azucarado la azúcar natural del plátano es una de las cosas que va a ayudar a rejuvenecer la piel quitamos la cáscara simplemente lo pelamos bien este está bien bien maduro lo vamos a a cortarle un pequeño trozo y con la ayuda de un tenedor vamos a hacer una mezcla hasta conseguir que sea una mezcla homogénea qué fácil y hacer ya la mezcla está lista vamos a mostrarle cómo queda es facilísimo de mezclarlo ahora el siguiente paso es agregarle una cucharada de aceite de oliva que sea aceite de oliva extra virgen vamos a mostrarle vamos a mostrarle ahora vamos a poner una cucharada de este aceite de oliva hace maravilla para la piel lo mezclamos de nuevo hasta que los dos ingredientes unan bien como pueden ver usted va a tener una piel más rejuvenecida unas manos van a lucir más joven a veces la mano se ve en la edad demasiado a veces la cara o donde sea lo cual es que este es un remedio que yo no pienso ni a ninguna indicación por ningún lado que tenga efectos secundario porque es una crema inofensiva mucha de la crema que venden son cremas que a veces su piel es alérgica y ya usted perdió su dinero vamos a decirle el modo de uso que está una crema que si les recomiendo que solamente la usen de noche la piel especialmente de la cara muy delicada usted se van a poner esa crema por 20 25 minutos pero antes de aplicarla limpien bien su rostro o el área si en la mano en las manos que la van a usar limpian bien el área la celaban con agua tibia y luego se la secan con una toallita de algodón o con algo que sea suave cuando esté bien secas se la aplican déjenla ahí más o menos 20 25 minutos luego se enjuaga en la cara con agua fría y el juego de agua tibia antes y el agua fría ya al final es porque el agua tibia abre los poros y las agua fría lo cierra así que si a usted le pareció interesante este vídeo compártelo si no está suscrito al canal suscríbase espero que que les sea útil aquí arriba le voy a dejar tres vídeos de lo más relevante del canal y por acá le voy a dejar el logo del canal para si no está suscrito se suscriba que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre adiós no está suscrito se suscribete